¡Nosotros somos el dúo Anthony y Jesús! ¡Caminaremos por la ética! Este domingo 24 de noviembre a partir de las 9 de la mañana Iniciando desde la York Washington, ahora desde la Máximo Gómez Hasta el Parque Eugenio María de Hostos Apoya la caminata más grande del país ¡Un paso por mi familia! ¡Caminaremos!